Ok, perdón, es que me pasaron un montón de memes estúpidos y me perdí. Pero bueno, ahora sí, vamos a continuar. Continuando con los Pain Challenges. El siguiente ganador es... The Asis. El Asis. Que nos pide Amelia Rage con la nueva playera blanca de Tigres. Necesito una imagen para protector de pantalla de mi teléfono. Así que vamos a hacer eso. Vamos a dibujar a Amelia Rage. Amelia Rage, Amelia Rage, Amelia Rage. Comenzamos con un círculo. Creo que lo hice demasiado alto. Demasiado alto este círculo. Vamos a ponerlo aquí porque... Porque Amelia Rage trae un sombrero y el sombrero ocupa mucho espacio. Creo que lo debería hacer más grande el círculo. Ahí está. Ahí está. Sí, está bien, creo. Ok. Pues este... Va a estar como que... Del lado, más o menos. Aquí va a estar la quijada. Aquí va a estar esto. Aquí va a estar el resto de su cara. Vamos a hacer una cabeza. Ahí no. Ahí no. Le voy a la cabeza. Pero está bien porque ya lleva un sombrero. Entonces... No hay que preocuparse de eso. ¿Alguien? ¿Ya me doxearon? Ah, no. Puede ser que no. Qué raro. ¿Por qué? ¿Quién anda marcando a esta hora? Ah, bueno. Son las 8.40. No sé. Es más raro que hablen a las 8. Pero igual yo soy alguien que siempre le marca a la gente durante la hora de la comida. Entonces... Me imagino que esto es venganza. Pero bueno, a ver. Vamos a limpiar esta cosa. Vamos a limpiar la cabecita. ¿Tienes secuestrada a tu hija otra vez? No. Esos que secuestraron a mi hijo. A mi hija. Hablan de que a las... A las 4. A menos de que ya se hayan cambiado. A lo mejor dicen de que... No. Ya no vamos a hablar a las 4. Vamos a... Vamos a hablar de que 4 horas después. A las 8. Sí, es a las 8 horas cuando se secuestra... Cuando se secuestra a hijas. No sé. Aunque la cambié de... Cambié de brush por accidente. Ok. Pero bueno. Vamos a hacer el cuello. Me tengo mucho con los cuellos. Siempre se me hace que quedan raros. Aquí está el cuello. Acá estaría esto. Traería como que un hombro. No. Creo que lo estoy haciendo mal. A ver. Esta. Sí. Entonces esto estaría que así. Y esto así. Aquí traería de que un hombro. Aquí tendría que... Su brazo... Su brazo... Su brazo estaría así. Este... Por eso estaría... Todo eso estaría... Como que así. A ver. Esto creo que... Esto tiene un poco más sentido. Estaría así. Estaría así. Su cadera... Estaría por acá. Algo así. No, no. A ver. Estructurando. Voy a hacer un mugrero. Anatomía en paint. ¿Cómo lo hace? ¿Quién sabe? ¿Qué onda, moffs? ¿Cómo estás? ¿Cómo han estado? Vi que estaban conectados ayer en el Zitatir. Pero estaba haciendo stream. Entonces no pude... No pude unirme. También pensé de que hacer stream... Pero... Digo, hacer stream y... Y chatear ahí. Pero no sé. Se me hace que... Los molestaría. Aunque ya lo he hecho antes. No sé. No sé qué hacer. Ahí intentuve... Ahí intentuve. Ahí estuve... Ahí estuve intentando hacer un dibujo... Que hasta ahorita terminé. Ah, el que pusiste como spoiler. Sí, ese lo vi. Te quedó bien. Te quedó muy caco hoy. A ver. Me están hablando. Ahorita vuelvo. Rup. Ahorita vuelvo. Sonido. 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 Gracias por ver el video. 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 No secuestraron a mi hija. No secuestraron a mi hija, entonces está bien. Bueno, no, mentira. Mi hija sigue secuestrada, más bien. ¿Quién sabe qué sucedió con mi hija? Espero que esté bien. Está bien. Probablemente los narcos que la secuestraron le van a dar una mejor vida. Algo así, espero. Odio esto, odio esto porque quiero que se vea bien. Odio esto porque quiero que se vea bien. Pero estoy trabajando en Paint. Y no hay mucho que se pueda hacer. Quiero hacer más dibujos. Quiero hacer dibujos de verdad. Dibujos de verdad en Photoshop o en Clip Paint Studio. Tengo que terminar esto primero. Tengo que terminar esto primero y otros pendientes. Estoy avanzando a esto. Estamos avanzando para poder hacer más cosas. Ay, no, se ve bien feo el cuello. Se ve bien feo el cuello. No, ¿qué hice? Ok, aquí estaría el brazo. Luego acá estaría el otro brazo. Y aquí estaría la otra mano. Porque se está abraceando la pancita. Y aquí estarían las bubas. Ok. Esto estaría aquí. Así. Creo que la playera le llegaría hasta allá. Ay, esto cómo lo hago. Cómo hago esta parte. Cómo hago esta parte. Siempre batallo con las piernas. Creo que estaría así. O sea, es que parte de mí le quiero dejar de que así, de que la pompa es súper definida. Pero bueno. Bueno, así está la figura. Así está la figura base. Más o menos. Esta mano todavía no me convence. Pero bueno. Vamos a hacer la cara. Vamos a hacer la cara. Emilia siempre trae de que una... Una expresión triste. Bueno, no triste, pero como que una expresión así de que me. Creo que aquí... Creo que aquí... Aquí estaría el... Eh. Labio hacia abajo. ¿Por qué estoy intentando de hacer que esto se vea bien? ¿Qué me pasa? Acá tendría la nariz. Creo que le hice la cara muy... Grande. Vamos a tener que... Hacerle la cara más así. Sí. ¿Qué onda con la cara que hice? La cara que hice no está bonita. Ahí está. Vamos a hacer un zoom in. Los ojos. Los ojos van a estar difíciles. Vamos a hacer un zoom in. Vamos a hacer un zoom in. Algo así. Y le trae cejas. Y luego su cabello Ah no, su cabello atraviesa su ojo Su cabello atraviesa su ojo Y luego también Pasa por acá Lo bueno es que no le tengo que dibujar la oreja Gracias a eso Por acá también Y acá tiene de qué otro mechón ¿Por qué me pedían cosas tan complicadas? Todo aquí Y acá donde hay que agarrarnos su cabello Y por acá trae Otra parte Y acá trae más cabello De hecho el cabello se sobrepone Y aquí se parte el cabello Se parte el cabello Y sale por debajo de su brazo Y pues aquí es donde tendría su gorro Eh Este es su gorro Con su Licencia esta Vamos a darle un poco más de detalle Algo así Otro dibujo que No debí de Ya sea tan complicado Pero lo hice ¿Por qué? Por razones Porque este es el Paint Challenge Donde intento hacer cosas bonitas Con una herramienta fea Algo así No sé Ya no tengo idea Estoy como Estoy como Stu Stu Peoples A las 3 de la mañana ¿Por qué estás teniendo pudín de chocolate? ¿Por qué he perdido el control de mi vida? Ok Y ahora tenemos que Limpiar el dibujo Nada más que lo tengo que ver Ahora creo que la hice muy cabezona Pero está bien La hice muy cabezona La quiero corregir Pero ya Ya desperdicié demasiado tiempo en esto Está bien Está bien No me pagan No me pagan Para hacer detalle fino Es el Paint Challenge ¿Cómo lo ven ustedes, chat? Está bien Está mal Debería ser menos Debería ser más ¿Qué es su opinión? O de plano Ya estoy mal Es decir Sebas Dibuja mal ¿Por qué estás dibujando bien? ¿Por qué te estás torturando con Dibujos en Paint? Está bien Ok Es lo mejor que pudieron haber dicho Está bien Vamos a limpiar esto Nada más para hacer la maldita playera Ah no Esto no se limpia Esto es parte del cabello Es parte del cabello Ah no Esto también es cabello Fuck Qué Qué relajo con este dibujo Ok Ahí está Creo Así tengo que Borrar estas guías Borrando guías G-g-g-g Vamos a dejarle esa línea Para que parezca Que tiene más pompa Pompey Me dieron ganas de escuchar a Big Shaq Ha escuchado a Big Shaq El tipo ese que canta The things go Scrap Pap 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 Era pum 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 Tuk 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 Que luego un cantante Chafo de reggaeton Le robó eso Y lo convirtió en Hey el Scooby Doo Pap pap Bien Bien chafo Bien chafo Por eso cero respeto al reggaeton Cero respeto al reggaeton Está toda deforme Está toda deforme Esta mona Cero respeto Así es Por robarse Por robarse líneas De Big Shaq Ok Bueno Ya limpiamos Creo que ya limpiamos todo O no Creo que aquí todavía Hay unas líneas Que Podría arreglar Pero me A ver Cómo está el diseño De la maldita Playera de tigres Tiene un collar Entonces vamos a hacerle el collar Ok Aquí está el collar Y luego tiene El lobo de Adidas Fuck Me quedó horrible Cómo le hago Ah ya sé Ya sé Vamos a hacer esto Soy un genio Bueno Ahí dice Adidas Imagina Ay no Pero está Es en amarillo A veces hasta tres canciones En una sola Ahí donde voy pegando El mosaico El de los raspados Tiene el reggaeton Todo el día Y muchas canciones Son copias Clásicas De rap y R&B Sí Es como el K-pop El K-pop también Es pura copia De canciones Que ya existen De R&B Pero nadie les dice Porque son coreanos Y lo están De que Ay no Si les digo algo Me van a decir Que soy racista Ustedes saben Coreanos Ustedes saben Lo que se robaron Ay que onda Cis Llegaste justo a tiempo Para tu dibujo Bueno Para uno de tus dibujos Porque el otro Todavía no sé Qué voy a hacer Ok Ok ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil Controlar una crayola? Si luego me haces escribir Aquí me imagino Que hay una R Aquí hay una R Hasta que no Parece una G Parece que un 6 Bueno Ahí está Aquí están los Adidas Y aquí el cabello Le está tapando Otra cosa Y aquí hay un logo Feo Que es de que Un círculo Y No sé Maseca No tengo idea Qué Es esta cosa No 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 Ya Ya empecé Con los patrocinados Los patrocinios Ahora se Ahora se quedan Demasiado tarde Demasiado tarde Zemex Y Una cosa De bitcoins De seguro Es una Una estafa Esta cosa Bitso Ahí está Perfecto Y A ver Las mangas Aquí traen azul No Todos menos Bitso Es demasiado Tarde Tú pediste Esto Así Ahora tienes Que vivir Con 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 Arrepentimientos ¿Dónde está tu héroe ahora? Me quedo demasiado bien esto Creo No sé Creo que para estar en Paint Creo que me quedó muy bien Pagaré 50 dólares Para que alguien en Photoshop Le quite los sponsors Págame a mí Ok, a glistle Si la quieres dibujar bien y todo es como una misión Como una comisión, va La tendría que dibujar diferente Porque me estoy basando Me estoy basando de un fanart Entonces le tendría que hacer otra pose Que me gustaría que los artistas dijeran de que Oh por Dios, el tipo que hace los Paint Challenges Se basó en mi dibujo Wow Pero no Algún día seré famoso Creo De hecho he estado ganando más seguidores en Twitter Está raro Ok, si estás interesado Ok, si estás interesado DM Pero Pero luego sucedieron cosas Y dije que no Mejor no streameo Pero Pero tengo que terminar todos los dibujos Tengo que terminar todos los dibujos Para no tener como que Otra vez ese problema que tuvimos Cuando estamos Cuando estamos haciendo la lista De todos los dibujos Que hice Si fueres tus dibujos Valdrán el doble Quien sabe Se usa el Van Gogh de Paint Pobre Van Gogh No hizo dinero hasta Hasta después de que se murió A ver Este Vamos a ponerle leggings Porque Así parece que está desnuda Siento que si le hice la cabeza enorme Me gustaría Dibujar bien Pero No puedo Ok Le quería dar una Le quería dejar De que una línea Ok Vamos a Vamos a darle una línea Para que Aquí hay una separación Lo intenté Si perdí Quedé en top 8 Top 8 está bien Está bien Quedar en top 8 Top 16 en Koff Super bien Quieres quedar en top 4 Está difícil Pero Este fue bien Este fue bien Bueno Ahí está Ahí quedó esta cosa Vamos a ponerle el título A ver Título 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 ¿Dónde están mis títulos? Aquí está A ver Vamos a ponerle el título Me Milia Re Milia Reich Con Con la Nueva Playera Playera Planca T A ver A ver A lo mejor pongo el El de abajo T Tigres Coma Necesito Tito Una Imagen Para Protector Te Pantalla Para Ah no Te Mi Te Tele Oh no Punto Ahí está Suena muy bien Como mi pantalla De bloqueo Espero la resolución Sea 4k No Es una resolución Bien random Vamos a guardarlo Como Milia Tigres Y Lo vamos a subir Quien me anda Mandando Un mensaje Ah mira Vitiel está Streameando Cool A ver Que pusieron Pusieron en el chat Lunes de Street Fighter Deberías jugar Street Fighter También Me han dado ganas De jugar El Street Fighter 5 También Pero bueno Ahí quedó Y Cortamos para los Youtubers Recuerda darle like Comentar y suscribirse Que estuvo medio Medio baja Energía Este Este dibujo Pero está Bien Vamos a marcar Como completado Que estuvo ¡Gracias!